hola hola mis queridos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos reciclar una sola lata grande y hacer dos ideas o dos manualidades para la cocina son muy fáciles de hacer quédate hasta el final del vídeo seguro que te gustan y pues bueno chicas como se pudieron dar cuenta empecé por trazar esto que voy a retirar posteriormente y primero clave este clavito con un martillo para hacer un huequito para que pudieran entrar las tijeras estas tijeras son las típicas que he usado para hacer los muebles con cajas de fruta y son unas tijeras de jardinería pero si tú consigues igual las tijeras que son especialmente para lámina te será más fácil aquí les debo de aclarar que deben de usar tanto guantes como el lentes de protección yo pues lo hago con cuidado y tomando mis medidas pero pues si ustedes se les hace más fácil pónganse lentes de protección y guantes es muy importante y pues bueno chicas como pudieron observar aquí vamos a retirar la parte de arriba y esta parte no la vayan a desechar que la vamos a estar utilizando para continuar voy a lijar pero lo voy a alejar así como por un ladito para que no nos vayamos a cortar y ahora todavía para que no nos cortemos voy a agarrar este cable que es de luz y le voy a retirar los alambros que trae y me voy a quedar únicamente con lo que es el plástico y lo voy a ir pegando de esta manera y lo voy a hacer con pegamento de silicón frío tú puedes estar utilizando el pegamento de tu elección mis queridos amigos y amigas les doy las gracias por su gran apoyo por su cariño que me dejan en cada comentario en cada like y cada vez que comparten mis vídeos mis ideas les estoy muy pero muy agradecida con todos ustedes y pues gracias a dios que ya me estoy recuperando de la gripa gracias por sus comentarios de ánimo y pues bueno chicas continuando con el vídeo como pudieron observar cubrir todo todo lo que fue la lámina que cortamos y posteriormente voy a colocar lo que es gesso casero cuando ustedes coloquen su gesso casero o gesso que adquieran en cualquier tienda de manualidades previamente tienen que limpiar su lata con alcohol o con acetona una vez que ya la hayan cubierto todo de gesso vamos a dejar secar y ahora lo que estoy haciendo es pintando en color blanco ya que le voy a poner una servilleta decorativa para hacerle un de copa y pues voy a cortar aquí la servilleta con el motivo que me interesa ahora voy a retirar las dos capas y la voy a empezar a pegar con pegamento para de copa o bien pueden hacer una mezcla de 70% pegamento y 30% de agua y con en esta mezcla vamos a pegar lo que son nuestras servilletas si a ustedes se los complica un poco el pegado de la servilleta recuerden que en vídeos pasados me ayudo con una bolsita de plástico y voy frotando de la mitad hacia afuera para sacar las posibles burbujas aquí lo que hice fue mezclar pintura turquesa con blanco para crear este color como mentita color menta y pues bueno voy a empezar a pintar por la parte de aquí arriba y aquí recuerden que yo les doy los colores que a mí me agradan pero tú siempre podrás poner los de tu preferencia esto sólo tómalo como una idea tómalo como una pues inspiración para que tú crees tus propias decoraciones y pues bueno chicas acá voy a estar utilizando este gris que lo hice mezclando negro con blanco puse el primero pintura blanca y unas cuantas gotitas de negro para que me diera este gris así muy suavecito y pues bueno chicas aquí voy a tratar de no de no pintar lo que es la servilleta decorativa lo hacemos así porque si tú primero pintas todo de color tu servilleta va a cambiar sus tonos y pues eso era lo que yo no quería yo quería que resaltara el color que ya trae la servilleta y pues bueno chicas acá a una pintura crítica color crema le agregué más pintura blanca para que me diera este tono muy pero muy suavecito ya que lo que busco son colores pasteles y pues en la parte de hasta arriba le coloque también color rosa y a lo que fue el cable de luz también le aplique el color rosa y pues vean chicas ahora vamos a estar utilizando el café sombra tostada y voy a estar utilizando mi cepillo y con el dedo el índice voy a jalar las cerdas hacia atrás y cuando suelte va a hacer este salpicado y yo les aconsejo aquí que sea color negro ya que la verdad el color café si está bonito pero para lo que estamos haciendo como que si me hubiese gustado más el tono negro y no se olviden que a su pintura de salpicado le deben de agregar agua para que fluya muy bien y pues ahora estoy utilizando pintura sin diluir y estoy dando así unos toques porque voy a hacer un falso enlozado pero que ya está como oxidado y pues con esta pintura terracota me estoy ayudando y a esta pintura previamente mojé el pincel para que mi pintura fluyera un poco más y pues bueno así da este precioso efecto ahora voy a estar utilizando este color mostaza y voy a ir aplicándolo igual y recuerden que previamente deben de mojar su pincel para que su pintura fluya así un poquito más aguadita y pues vean chicas acá yo le apliqué estos motivos de mariposas ahora lo que voy a hacer es colocarle este palito que corte a medida este palito era de una escoba de madera es el palo y pues acá voy a a poner este tornillo y pues yo únicamente voy a colocar lo que es el palo se me olvidaba mencionarles que deben de sacar el centro de su lata y pues ahí deben de hacer la perforación del tornillo o ir clavando el tornillo y pues bueno chicas una vez que tengamos el palo de escoba de esta manera yo voy a estar colocando esta jaladera que es de madera y lo voy a pegar con pegamento blanco extra fuerte y ahora voy a pintar de color rosita pastel para que quede así vean qué bonito quedó y pues también lo que voy a hacer aquí es tomar pintura terracota igual diluida en un poquito de agua y esto es para hacer un poco de sombra abajo o alrededor o sea el contorno de lo que es el de copa espero que les esté gustando este vídeo y sobre todo que lo realicen chicas porque pues les comparto mis ideas con mucho pero mucho cariño esperando que a ustedes les agrade y pues así chicas vamos a continuar chicas y chicos y pues una vez que hayan terminado de aplicar su pintura y de que esté seca vamos a proteger yo lo estoy haciendo con sellador pero ustedes podrían aplicar este barniz en el canal ya les he enseñado a realizar barniz casero les voy a dejar una tarjetita en la parte de aquí arriba y pues bueno chicas ahí en donde fue la jaladera de o agarradera de madera le coloque una mariposa y pues aquí ya no nos estoy decorando recuerden que esto es mi idea ustedes lo pueden modificar y pues acá voy a colocar mis servilletas de cocina ya que esto será un porta toallas para la cocina espero que les haya gustado esta genial idea reciclando latas y pues bueno chicas vamos con la segunda idea y como es prácticamente casi lo mismo los voy a dejar con el vídeo espero que sea de su total agrado y Gracias por ver el video. 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 Si eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Muchos abrazos, muchos besos. Se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo. Bye. Bye.